¡Es una emergencia! ¡Es una situación urgente! ¡No! ¡Oigan, oigan! ¡Tranquilización! ¡No es una emergencia tan grave! ¡Va para arriba! ¡Va para abajo! ¡Toma esto! ¡Señora! ¿Cuál es su problema? ¡Tranquilización, señores! ¡Eres un gatito malo! ¡Contemplen al león! ¡Hey, son personas! ¡Bien, tenemos mucho que ver! ¡Sigamos! ¡Hay dos personas! ¡Esto se va! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Les doy un autógrafo! ¡Si se paran! Yo te conozco. Tú. Es el gatito malo. ¿Con qué son? ¡Vengan, su extraño! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pellizquito de abuelita! ¡Gusto en las baterías! ¿Crees que una anciana no se defiende? ¡La próxima no tendré compasión de ti! Gracias, hijito. Continuemos. ¡Alto! 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 ¡Vuelvan! ¿Qué es todo este escándalo, rocanrolero? ¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufianes! ¡Santo cielo! ¿Se encuentra bien? Oiga, encontré esto allá atrás. ¡Ay, este bolso es mío! ¡Qué lindo jovencito! ¿No podría vivir sin él? ¡Guau! Usted es un huesito duro de roer. ¡Huesitos! Así me decían en los scouts. ¡Ok! ¡Que no cunda el pánico! Lo mejor que podemos hacer es mantenernos unidos. Esperaremos otro grupo. Tal vez lleve horas y está anocheciendo, pero... ¿A dónde va? No me voy a quedar aquí para que me ataquen más animales. Soy muy vieja para morir. No sé lo que harán ustedes, pero yo voy con ella. ¡Abuela, espere! ¡Esperen! ¡Tenemos que estar con ellos!